Fíjense que pasando, ahora sí déjenme los pongo para que no me equivoquen. Axel Arenas, es que este rat ya no vio, mano, ya estoy bien grande. Oiga, Axel Arenas, un joven actor que apenas iniciaba su carrera en el cine mexicano, pues fue detenido en días pasados por su probable participación en la muerte de una mujer. Aquí la historia. El actor Alejandro Axel Arenas Reyes, arrestado por autoridades mexicanas, al ser sospechoso de feminicidio agravado de una modelo argentina de nombre Karen Ailén Grotzinski, quien fue encontrada con un disparo en la cabeza en un hotel de la delegación Benito Juárez el pasado 27 de diciembre. Axel es un actor que iniciaba su carrera al participar en cintas como Trémulo y La Jaula, además de la obra de teatro en corto, Dentro. El año pasado, el grupo de nuevo cine mexicano lo incluyó en la lista de los nuevos valores juveniles en la actuación. Mientras que la argentina de 23 años trabajaba supuestamente como escort y modelo de un portal de internet. El procurador general de justicia Edmundo Garrido Osorio informó que tres empleados de un hotel donde encontraron a la mujer dieron la información que llevó al arresto del joven de 27 años al ser identificado como su acompañante el día del crimen, tras ser vinculado porque su motocicleta y casco coinciden con los del asesino, que fue captado en un video a su salida del hotel. La hipótesis que se maneja es que fue supuestamente una venganza pasional. El actor fue detenido y trasladado al reclusorio preventivo Barón y Loriente y en días pasados se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento en la sala de oralidad 7 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde ambas partes solicitaron que se llevara a cabo de manera privada. La familia del actor fue abordada a su salida sin emitir alguna declaración. Por el momento la familia se reserva el derecho a declarar. Esta es una audiencia pública. En su momento se va a revelar por parte de las autoridades el resultado de esto. Así que por favor respeten ahorita el momento que está pasando la familia. Muchas gracias. Un caso complicado, pero ¿cuál es la postura? ¿Sobre qué van a trabajar? Es tema de una investigación. No se puede revelar. No voy a ser igual de negligente y responsable que las autoridades que han revelado los datos propios de una investigación. Entonces, insisto, muchas gracias. Eso sería todo. ¿Familia y de ustedes por revelar este tipo de situaciones? Para nada. Muchas gracias. Eso sería todo. Fue su mamá la señora Patricia Arena Reyes quien hizo pública una carta firmada por ella y en la que exige justicia en el caso y donde asegura que su hijo es inocente. Mi corazón está destrozado de ver cómo se ha estigmatizado y presentado a mi hijo como un feminicida. De ver cómo se ha manchado su nombre, haciéndolo responsable de un delito que él no cometió. Por su parte, dos mujeres que supuestamente son familiares de la víctima también se negaron a hablar con la prensa. Señora, ¿podríamos hablar un poquito con ustedes? ¿Habemos lo dedicado de la situación, lo difícil? ¿Le gustaría solicitar algo a los medios? Perdón. ¿Le gustaría pedir algo a los medios? Arena Reyes fue asesorado por su abogado José Eduardo Cerdeño, quien solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica. El inculpado quedó a disposición del juez de control que otorgó la orden de aprehensión, en espera de la audiencia de vinculación que se realiza hoy. De resultar culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión. Reportó para hoy Esmeralda Domínguez. Bueno, pues un tema, la verdad, pues delicado, sobre todo porque, bueno, estábamos aquí comentando, y bueno, aquí no somos abogados, pero pues se tienen que desahogar todas las pruebas y entrar en este proceso que es largo, y sobre todo, pues, bueno, la pérdida, que eso es irreparable de esta mujer, ¿no? Que para toda la familia, pues, les deseamos nuestro más grande, pues, pésame sentir y, bueno, pues, que se resuelva también para él, ¿no? Exacto. Lo más positivo. Gracias.